¿Qué vuelve mi raza? ¿Cómo andamos? Aquí los saludo a su camarada. Este video lo estoy haciendo petición de los grandes y buenas personas de mis seguidores de TikTok, que somos muy pocos la verdad, pero me han estado preguntando mucho por un poco de más detalles de los relojes y pues en TikTok por ser un concepto de video muy reducido, se me dificulta, ¿no? Tampoco no es como que sé muchísimo de relojes, soy una persona común y corriente como cualquier otra, que me gustan. Es por eso que traigo algunos datos aquí anotados con la finalidad de mostrarles el reloj y que por cierto lo estoy limpiando porque los puristas y conocedores de relojes me regañarán por todas las huellas que tenía ahí. Yo pues digo, los cuido, pero hasta donde caben, ¿no? O sea, les pego una limpiadita así y luego los guardo. Y bueno, les voy a enseñar uno de los relojes que siempre ando mencionando en mis TikToks, porque yo creo que es de mis favoritos, fue yo creo que mi primer reloj así bonito que tuve y le guardo mucho cariño. Y este es el Invicta Pro Diver, miren, Invicta Pro Diver 8926OB, esa es la referencia. Como pueden ver, es un homenaje a Submariner, es igualito. Ahí trae una leyenda de Invicta que es de las cosas que a lo mejor no me gustan tanto o que a la gente no le gustan tanto, sin embargo, pues no, no hay mayor tema. Hay gente de hecho que se lo quita, que se lo pule y no sé qué, yo pues la verdad no, pues me vale, ¿no? Las medidas, como se los he dicho en los videos de TikTok, el diámetro de la caja sin contar la corona es de 40 milímetros. El grosor, que es una parte muy importante, porque luego los relojes muy anchos, pues no están tan padres. Me lo voy a quitar esto. El grosor es de 14 milímetros. Ahí pueden ver. Una disculpa por mis dedos, están muy feos. Pero bueno. El reloj es de acero inoxidable, no tiene tanto juego. Miren, o sea, no es un sonido como, ya ven esos relojes que suenan como una lata. Este la verdad no, no suena tan feo, o sea, está como sólido. Que por cierto tiene un peso de 130 gramos, o sea, es un reloj pesado, pero bien. Porque, pues, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay relojes que suenan como jalata y no pesan nada, ¿no? Y como que, pues, a mí me gusta siempre sentir un poco ahí lo que traigo. Bueno, es un reloj automático. Se lo voy a abrir, que por cierto, aquí el clip para abrir es doble. Abres primero este, perdón. Abres primero este. Y luego abres para arriba. Y eso sirve porque estos son divers, ¿no? Y mayormente su uso o su concepto es para que estés en la playa, en una lancha, lo que sea. Y es decir, si fuera un reloj con un solo cierre, pues es más fácil de que se te abra por X o Y cosa y el reloj se te caiga. Así que aquí cuidan eso y por eso cierras uno, cierras el otro y es mucho más difícil que se te salga de la muñeca, ¿no? Es un reloj automático, como se los dije en los videos de TikTok. Ahí está la maquinaria. NH-35 de Seiko. Ahí está. Y que, por cierto, me gusta mucho que trae la tapa con vidrio. No sirve de nada, no da ningún poder más al reloj, pero, pues a mí me gusta porque se ven bonitos siempre, ¿no? Aunque nadie lo ve por abajo, pero pues... Ahora sí que, como siempre he dicho, los relojes son para uno y si a ti te gusta, lo puedes comprar y si no, pues no. Las cosas que trae, pues no sé cómo decirles, pues obviamente está la hora, el fechador y el contador de lapso de tiempo, que es el bisel. Ya luego les explicaré cómo se cuenta el tiempo ahí. Me gusta el bisel porque no tiene juego, ¿eh? O sea, muy, muy, muy poquito juego tiene. Y eso es buena señal. Aparte de que sí suena cada clic, miren. Ahí se escucha. A ver, se lo voy a enderezar que... No sé si tengo algo, pero me da inquietud que no esté derechito. Ahí está. Y, ¿qué más? El vidrio es mineral. No es de ningún otro material de supercalidad. Supercalidad, de zafiro, lo que sea. Es un vidrio mineral. Sin embargo, yo llevo como cuatro años con él. Y no tiene ninguna rayadura. Y este reloj sí lo he usado para muchísimas cosas. Para el mar, para cualquier... Bueno, sí tiene una pequeña rayadura el vidrio. Por este lado, no sé si se alcanza a ver. Pero igual no se detecta. Y, pues, véanlo. Está muy bonito el reloj. Es un reloj automático, como les dije. Pero también se le puede dar cuerda. Es decir, también es manual la carga, ¿no? Luego, en otro video, les explicaré cómo darle cuerda manual y todo ese tema. ¿Qué otros datos? Otros datos es que... Trae soporte para 200 metros bajo el agua. Digo, no creo que ninguno de nosotros, o quién sabe, se vaya a meter a 200 metros bajo el agua. Pero, pues, por si eres una persona especial, pues, ahí te puedes meter. Y ahí lo trae al fondo. Ahí dice... Bueno, aquí lo tape con una manecilla. Déjenme moverla. Ahí está. Ahí al fondo, aquí en esas letritas. Ahí dice los 200 metros bajo el agua. Pues, no sé, apunté ciertos datos que digo. Los básicos, ¿no? Tampoco quiero aquí venir a dar detalles de más. Y si lo supiera, yo creo que si lo dijera. Pero, pues, no lo sé. El lumen, es decir, la luz que despliega los puntitos esos cuando estás en la oscuridad. La verdad, es muy bueno. Suelta una luz muy padre, muy grande, la verdad. Ya luego les enseñaré eso. Porque ahorita, pues, que huevas, es de día y me voy a irme a esconder para allá. El reloj es hackeable para los que saben qué es eso. Que si le levantas la corona, el segundero se detiene. Y eso, pues, es para poder configurarlo con una mayor precisión el reloj. Y que no esté andando el segundero, ¿no? Y, pues, bueno, más que nada, esos son como que los datos, pues, más importantes del reloj. Es seguro hay datos más técnicos, más detallados. Yo no lo sé. Me gustan los relojes. Y, como siempre les digo, comprense el reloj que les guste. Aunque sea de batería, de cuerda, de lo que sea. O hasta que no funcione. Yo tengo relojes que no funcionan y los uso. Porque el reloj es de gustos. Y aquí nadie te puede decir, oye, no, que ese reloj está bien feo. Pues, está bien feo para ti. Porque para mí está muy bonito. Este reloj está muy bonito. Se los voy a enseñar puesto. Nomás para que vean. Miren, ahorita traigo un fósil. Y que de fósil, la verdad, no, no le sé mucho. Este me lo regalaron. Pero, bueno, este va a ser para otro video. Nomás se los quiero enseñar. Miren, está bonito. Y la maquinaria abierta. Y, bueno, a ver. Esto se los voy a enseñar. Ya para terminar el video. Ahí va. Miren. Así se ve. Es un tamaño súper padre. Pues, el de 40 milímetros es como el basic. No es tan tosco como otros que se ve una cosota así. Esto está muy padre. Ah, un dato. La medida de la correa es de, por aquí lo tengo apuntado. Es de, 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 creo que de 20 o de 22 milímetros. No lo tengo por aquí. Me parece que es de 20. Y 20 es el más común, según. Yo no sé si me estoy confiniendo con 20 o 22. Uno de esos dos es el más común de todos. Me gustan los relojes, pero no soy conocedor al 100%, ¿no? Y, y lo bueno de ese tamaño de correas es que los puedes comprar en, en Amazon. Algún repuesto lo puedes comprar en Amazon. O correas de cuero, de caucho, de lo que tú quieras. Así que, lo puedes personalizar muy fácil. Te compras un kit de, de relojero. Nomás para quitar estas cosas. Y, y pues bueno. Ahora sí que los dejo con este relojazo. Está increíble. Me gusta. Muy buena opción. En precio está como en 2 mil pesos, me parece, en Amazon. En Mercado Libre, todas esas cosas. Y pues que nadie te diga que tu reloj está feo. Porque todos los relojes están bien bonitos. Y todos son de gustos. Así que, ahí nos vemos mi raza. ¡Vámonos!